Nosotros nos vamos a meter en una entrevista que para nosotros tiene un gustito muy particular, muy especial, al punto que hemos hecho deberes, para que nosotros hagamos deberes, es especial. Porque este programa nunca se imaginó llegar tan lejos, sobre todo a artistas tan calificados y con tanto renombre dentro de la música argentina. Tenemos en piso y tenemos el placer de presentarle a la audiencia, a la señora Sandra Mijanovich. Buenas noches y bienvenida de Yagú. Muchas gracias, buenas noches. ¿Estamos en la 96.1? Estamos en la 96.1. Así lo pongo en Twitter directamente. Ponga tranquila. Recién le preguntaba, digo, charlamos nosotros anteayer, me dicen no ayer, ya perdí la noción del tiempo de los días. Una pequeña antesala de lo que iba a ser la entrevista de hoy, porque quisimos adelantarle un poco a la gente, porque hacía bastante tiempo que no venías, porque pasaron un montón de cosas, y porque pese a eso seguís siendo noticia, porque seguiste estando vigente, sos una persona que tiene una trayectoria impresionante, y la gente te sigue eligiendo, y eso está bueno. Eso es un milagro y es un privilegio. Te diría que sobre todo es un privilegio enorme, porque hace muchos años que canto, te diría que hace 36 años que canto, lo cual es una cifra un poco grosera. Empecé por el 76 haciendo una propaganda de jockey, y bueno, y sigo estando acá, y este disco que estoy trayendo es el número 20, y la verdad es que sigo disfrutando como la primera vez, cada canción que canto, cada momento, cada presentación, y es un gustazo para mí compartir la música con todos. Vamos a hacer una entrevista distinta a las que solemos hacer, porque vamos a recorrer un poco tu historia. Bueno. Vamos a arrancar, porque investigando, uno averigua cosas. Ajá, hoy en día todo se puede averiguar, ¿no? Todo se puede averiguar, todo se puede averiguar. Un toque de Google y ya encontramos todo. Sí, la verdad que sí. Venís de una familia prácticamente, se podría decir, de músicos, porque tu abuelo tenía un lugar muy particular, tu abuelo paterno. Sí, exactamente. Mi abuelo Raúl Mianovich tenía un sótano en su casa, y en este sótano que él mismo acústicó con paredes de cartón, recibía a todos los músicos de la época, a músicos de acá y músicos de afuera. Entonces, la gente del jazz, te diría, de los años 40 y 50, recalaban en este sótano de los Mianovich, que era un lugar abierto, que se podía tomar algo, que había un piano, y se quedaban hasta el otro día. Sos una de las pocas, podemos decir, mujeres bilingües, que cantan en los dos idiomas, e incluso creo que empezaste cantando en inglés. Exacto, exacto. Sí, tengo una... me crié en una familia que me enseñó inglés desde muy chiquita, y fui a un colegio bilingüe. Entonces, el inglés es un idioma muy afín para mí. Y además tiene una fonética muy particular, el inglés, que a la hora de cantar suena diferente. Yo recuerdo mi primer disco, que yo era bastante chica, y tenía justamente 19 años, y grabé cinco canciones en inglés y cinco en castellano. Hay una convivencia ahí de dos Sandras, una Sandra, que es una nena, que es la Sandra en castellano, y una Sandra más grande, que es la Sandra en inglés, que sonaba como distinto, que era como... como que tenía otra envergadura a la voz y la forma de cantar. Tenés un... tenés así como una lucecita de... de llamado de atención, por ahí, por decirlo de alguna forma, porque fuiste la pionera, la primer mujer, que llenó un lugar emblemático, que hasta incluso se ha escrito un libro, que es obras. Ajá. Es verdad. Yo confieso que en el momento en que sucedió no tenía la menor idea de esto. Mi productor, Ricardo Clayman, me vino a proponer cantar en obras. Yo, que todavía no había hecho ningún teatro grande, solamente había cantado en pubs, le dije a Ricardo, bueno, si a vos te parece bien, dale, hagámoslo. Y cuando, casi un mes antes, estaban todas las entradas de una función vendida, me propuso hacer una segunda, hicimos dos el mismo día, el 2 de octubre del 82, hicimos dos funciones en el estadio de obras, con mucha adrenalina y con mucha emoción, y... estuve escuchando algunas grabaciones y las canciones salían a mil kilómetros por hora, que era un vértigo terrible, un vértigo terrible. Además, pasé de cantar en Jams, que era el boliche donde yo cantaba, que había 200 personas, y tal cual como cantaba en Jams, fui hasta Libertador y Crisólogo Larralde, donde estaba obras, a cantar con la misma banda, con la misma ropa, con un equipo de sonido un poco más grande, obviamente, pero te diría que no hubo un cambio demasiado grande, y estaba... estaba... no sé si asustada, estaba feliz y sorprendida, fue muy lindo. Te sorprendió un poco el éxito, la cantidad de gente te... Pero totalmente, no podía creer, no sabía dónde salían las personas. Fuiste un poco como la guía, por decirlo de alguna forma, del género femenino dentro de las mujeres, sobre todo a un lugar que se le llama un templo hoy en día, se le dice el templo del rock, pese a que acá en Rosario también, hay un lugar que también se le dice de la misma forma, pero obras es palabra mayor, y como que abriste el camino, como que fuiste ahí la que abrió... Me tocó estar en una época en la que unas cuantas empezábamos, y yo entre ellas, sí ser rockera además, estando como en el costadito, en el bordecito de la vereda del rock, porque no soy rockera, pero pude, sí, vivir una época muy fuerte para la música nacional, que fue justamente el año 82, año en el que, a raíz de la guerra de las Malvinas, desapareció la música en inglés de las radios, y solo estábamos nosotros. Cuando digo nosotros, digo Baglieto, digo Lerner, Garre, Carballo, Negro Rada, Fontoba, qué sé yo, bueno, obviamente, Charlie, todos nosotros, que somos de la generación de los años 80, y que tuvimos indudablemente una difusión absolutamente inesperada, y con este además, con esta sensación tan potente de tener la necesidad de mostrar nuestra argentinidad y de sentirnos argentinos, y a través de la música esto se reflejaba. Vamos, te invito a ponerte auriculares. Dale. Decime si tenés buen retorno, si no lo subimos. ¿Se escucha bien? Tenemos buen retorno, si no lo subimos. Ajá, está un poco bajo. Bueno. Ahí está, me estoy escuchando. Perfecto. Vamos a hacer una breve recorrida. Dale. Por todo lo que fue tu carrera musical. Dale. Empezamos allá por... Corregime si yo tengo mal los ánimos. A ver, no hay problema. 1977, primer placa discográfica, Pienso en Vos. Sí. Cuando salió se llamaba Sandra Mianovich, pero después, cuando la reeditaron, le pusieron de nombre Pienso en Vos, está correcto. ¡Correcto! Y un tema como Creciendo. Exacto. Estaba en ese disco. ¿Qué sentiste vos? Porque sos una mujer que sos un intérprete de los temas. Lo sabés interpretar y si bien a veces no son escritos por vos, te llegan, te llegan muy adentro, se nota que te llegan. Sin duda. Bueno, muchos de los temas son escritos por tu hermano. Claro. Creciendo es una canción que compuso mi hermano Vane, que rescaté en el 2007, cuando grabé el disco Creciendo, justamente. En ese disco fue una canción importante para mí. La que toca la batería es María Sánchez, que actualmente está trabajando conmigo otra vez y que forma parte de la producción, es la mano derecha de mi hermano, y me hace muy feliz. Y es uno de los motivos por los cuales vuelvo a estar con vos. Saltamos a 1982. Dale, claro. ¿Al segundo disco? Puerto Poyense. Claro, tal cual. Tema que por ahí marcó, ¿no? Un poco. Sin duda. Sin duda fue. Creo que es uno de los que más te deben de pedir. Sin duda. Es una canción de amor bellísima que escribió Marilina Ross, que tuvo el placer y el honor, el privilegio de cantar por primera vez, antes que Marilina. Marilina lo grabó el año siguiente. Y es una historia de amor que los pibes que lo escuchan hoy también se enganchan. Los clásicos a veces tienen esa virtud de trascender su propia época, de ir más allá de sus tiempos y instalarse. Totalmente. Totalmente. Un año después, sale Hagamos el amor. Así es. Con un tema que también cantó Marilina, que es Queremos, Tengo frío. Es un gran tema. Sí, es una canción maravillosa, que fue leitmotiv de su teleteatro, que mirábamos y que sufríamos tanto. Pobre de habla. Incluso hace unos añitos atrás, también la reversionó Miranda. Exacto, exacto. Que en el homenaje que le hicimos a Marilina en el 2010, vino Miranda a cantarla al teatro ópera con nosotros. 1984, Soy lo que soy, y una etapa osada, para la época quizás. ¿Una etapa? Una etapa. Sí, claro, más vale. Tenía el pelo largo, y me quedé con el pelo que me tapaba los pechitos, y fue una linda etapa. Del otro lado, ya con el chaleco puesto, y sin tener que tapar con el pelo los pechitos, estaba el pelo al viento. Fue una linda etapa, un buen disco, un disco potente. ¿Tuvo alguna crítica a esta etapa? En Salta creo que la censuraron. Los salteños son bastante conservas, y les pareció demasiado fuerte, me pareció, no dejaron que pusiéramos la publicidad en la tele. Pero en general no hubo problema, por suerte. Pasamos a 1986, en El Paraíso, y otro era en Clásico. ¿Te está salteando uno que es en el 85? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. Vamos a ir salteando así, algunos disquitos. Obvio. Todo me recuerda a ti, otro de tus grandes éxitos. Una canción importante, muy linda. Tenés mucho sentimiento a la hora de cantar y de interpretar, porque hay gente que se siente muy identificada con los temas, como diciendo, estás cantando justo lo que a mí me está pasando. Esa canción es terrible, porque aquí más y aquí menos nos ha tocado estar, de un lado de otro de la canción, y es una canción, que increíblemente la versión original de esta canción es en inglés. Es una canción que cantaba Gina Easton en inglés, y creo que la versión en castellano es superior a la versión en inglés, porque en inglés la canción dice, I'm almost over you, o sea, casi te superé, o sea, casi te dejé atrás como, y Calderón, que es el que escribió la versión en castellano, un español muy canchero, y que sabía versionar las canciones, escribió lo contrario, en vez de decir, casi me olvidé de vos, escribió todo me recuerda a ti, que es mucho más potente, por lo menos para nosotros los latinos, es mucho más potente. 1988, somos mucho más que dos, con Celeste, con Celeste Carvallo, Sin duda, Te quiero, canción de Mario Benedetti, Alberto Fabero, e himno extraordinario, fantástico. 1994, cambio de planes, si no tengo mal el dato. Perfecto, lo tenés perfecto, lo tenés muy bien. Nadie nos vio. Nadie nos vio, claro, nadie nos vio en el callejón, refugiándonos. Este disco lo grabé en España, con un productor que se llama Carlos Narea, que es chileno, y está radicado allá en España. Esta canción es de la hermana de Carlos Narea, que se llama Cristina Fernández, y a mí me gustó mucho, yo siempre ando buscando canciones de amor, que tengan algún chiste, o alguna vuelta de tuerca, o alguna cosa un poco más original. Es difícil, porque el amor es un tema bastante recurrido, trillado, tocado, cantado. Así que a mí me gustó elegir esta canción. Estamos llegando prácticamente al final de esta recorrida, nos metemos en el año 2000, todo tiene un lugar, es el disco, y Banda Sonora de Vulnerables. Banda Sonora de Vulnerables. Sobrevivientes. Sobrevivientes. ¿Y te imaginabas, o te lo pidieron al tema para la novela? Lo ofrecimos al tema para la novela, porque en el año 99, yo formé parte de Vulnerables como actriz. En el año 2000, ya no formé parte del elenco, pero estaba grabando mi disco, y entonces le ofrecí a Adrián la canción. Hay dos versiones de esta canción en el disco. Hay una versión que es más lenta, y esa fue la que primero le mostramos. Y Adrián me dijo, me encanta la canción, pero quiero una versión más power, más movida. Entonces hicimos esta otra, que es más tipo salsa, que a él le rindió más para ser utilizado como cortina de vulnerables. 2003 nos trajo un clásico tuyo, que invadió nuevamente las radios, boliches y demás, como es Sin tu amor. Sin duda. Alejandro Lerner no podía ser de otra manera. Un gran tema. Un gran tema, un gran autor. Llegamos a este último disco. Llegamos a Vuelvo a estar con vos. Como hablábamos ayer un poquito, tenés dos bonus tracks. Uno lo pasamos ayer, que fue Pasos al Costado, que está muy lindo, la verdad que, y tenés tu corta difusión con este material. En toda esta carrera de 20 discos que fuimos transitando, ¿qué evolución notas vos, en vos misma? Yo creo que me he permitido, a lo largo de los años, elegir canciones muy variadas, muy diversas. He hecho del ecleticismo como un poco mi leitmotiv, ¿no? Desde el lugar de la intérprete. He podido, estrenando muchas canciones de autores muy grosos, he podido armarme una identidad como cantante. Lo que al principio era una muestrita, como algo que aparecía muy nuevo, con el correr del tiempo se fue asentando. Y hay hoy en día una intérprete más madura, una cantante, donde siento mi identidad argentina en forma muy intensa. Un disco que no mencionamos, pero que es importante para mí, fue el disco de Honrar la Vida, que es un homenaje a la de Blasquez, y que cantando esas canciones que son tan grosas, yo sentí que se ponía realmente de manifiesto mi pertenencia. Y creo que hoy puedo cantar y puedo tener este disco Vuelvo a estar con vos, porque hice todo ese otro tránsito anterior. Hablando un poco ahora en lo actual, quería saber tu opinión acerca de cómo es a la mujer en la música actualmente. Creo que hay de todo un poco. Es una época en la que por ahí tenemos que estar muy atentos, porque la forma en la cual la música nos llega es distinta. Hoy en día, desde Internet y desde cosas como YouTube y todo lo demás, es que nos vamos enterando de lo que está pasando. Y la forma en que nos vamos comunicando ha cambiado mucho. Entonces, más allá de las personas que ya conocemos, de los artistas que ya son tradicionales y están establecidos, aparece gente nueva todo el tiempo. Pero creo que una de las que está creciendo mucho y a mí me gusta como cante y la quiero mucho es Danielita Herrero, por ejemplo, que me parece muy copada. Y hay, bueno, soy amiga y quiero mucho a Santita Corizo, por ejemplo, que aquí en Rosario hace la suya y la hace desde un lugar muy personal y muy original y muy creativo. Roxana Med, que es una gran cantante de jazz y de una gran autora, bueno, Sobrevivientes, es un tema de ella, estuvo conmigo la última vez que estuve aquí en Rosario cantando o antes, no la última, pero un tiempito antes. En fin, hay un montón de gente que está haciendo cosas y que es muy interesante y es muy agradable. Seguimos, vamos a seguir transitando, seguimos en esta actualidad tuya. Dale. Venís, venís a la ciudad de Rosario. Sí, estoy acá. Para presentar este, este, vuelvo a estar con vos este sábado 3 de noviembre. ¿Te acordás la primera vez que viniste a Rosario? No me acuerdo. ¿No? Te juro, me encantaría saber. Yo recuerdo que tiene que haber sido en relación a, eh, al Teatro Ópera de Buenos Aires. La primera vez que se le ópera de Buenos Aires fue en el 83. Así que debe haber sido más o menos en esa época y creo que el empresario que me trajo a cantar fue Pepe Grimolisi. No sé si a las tengo o a cuál otro teatro, pero tengo, tengo un recuerdo de que fue por ahí. Vuelvo a estar con vos a 3 de noviembre. ¿Cómo, cómo lo venís viviendo? ¿Cómo lo venís imaginando? Eh, mira, siempre que hago, siempre que presioné un disco en Buenos Aires, tengo en mente a Rosario. Rosario como ciudad en la que tengo la necesidad y casi la obligación de hacer el mismo espectáculo que hago en Buenos Aires. Porque Rosario es una ciudad muy importante, porque, este, eh, porque tiene una sensibilidad particular, porque hay mucha música que sale de Rosario. Y esto implica que hay una musicalidad en la sociedad rosarina y en la gente que escucha, eh, que me resulta, este, muy atractiva y me entusiasma un montón. Así que, vamos a hacer el espectáculo muy similar al que hicimos en el ópera, 12, 13 y 14 de octubre, eh, con una invitada sorpresa que traemos de Buenos Aires, con canciones nuevas, canciones viejas, eh, con algunas proyecciones, con una banda sonando a full, eh, y, bueno, y con, con la emoción a flor de piel. Eh, quería preguntarte también acerca de cómo ves esto de que actualmente los músicos llevan al público su postura política. Me parece que es una elección válida, creo que está bueno, eh, creo que tenemos la libertad de decir o no lo que sentimos políticamente y si estamos en una época en la cual nos atrevemos a manifestarnos políticamente quiere decir que está bueno. Este, en alguna época no se podía o no se debía y, eh, creo que está bueno que cada uno pueda elegir y decir yo, yo, yo quiero una Argentina en la que estemos integrados, y en donde no seamos anti-nada, eh, seamos a favor de, y si yo elijo una cosa y vos elegís otra, está todo bien. Bueno, terminar, para dejarte tranquila, eh, ¿con qué show nos vamos a encontrar los rosarinos este sábado cuando te vayamos a ver? Bueno, un poco lo que te acabo de contar, un show con todas las canciones, este, históricas, que calculo que la gente va a tener ganas de escuchar, con, eh, con un pantallazo de, de las canciones de Vuelvo a Estar con Vos, eh, con una banda muy potente, con una invitada sorpresa, y, con una, con un, eh, espectáculo que, que espero, colme las expectativas de todo el mundo. Nosotros te agradecemos, bueno, te pedimos para tenerlo filmado también, eh, un saludo de parte tuya y nos vamos a quedar con Vuelvo a Estar con Vos, una que le da nombre a tu última producción. Bueno, entonces, este, les agradezco mucho la invitación, es un placer estar en Déjà Vu y, eh, eh, y nos estamos viendo. Gracias. Gracias.